Sin dudar, no por qué te vas Como cada noche desperté Pensando en morir Y a mí me loco más las horas sin pasar Todas las noches ya no sigan conmigo Y a mí me loco más las horas sin pasar Todas las noches ya no sigan conmigo Y a mí me loco más las horas sin pasar Todas las noches ya no sigan conmigo Todas las noches ya no sigan conmigo Y a mí me loco más las horas sin pasar Todas las noches ya no sigan conmigo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!